Estamos en Alverde y Maipú. Atención porque la calle Maipú ha cambiado el sentido de circulación. Era doble mano y ahora va a ser solamente de una sola mano desde Belgrano hacia Alverde. Y no se puede doblar más hacia la calle Maipú si uno circula por el paso a nivel de Alverde. Algunos automovilistas ya plantearon dudas con respecto a este cambio que se está haciendo en este momento. Y los agentes le están avisando a los automovilistas y a los motociclistas de este cambio de circulación de la calle Maipú. Este cambio responde a una ordenanza promulgada en el 2015 y que no se había llevado a cabo hasta el presente por un problema de falta de señalización y cartelería. Ahora, bueno, estamos actualizándonos y ya tenemos la cartelería. Están colocándola justamente, entonces, con el complemento de los agentes hasta que el tránsito se acostumbre a esta nueva movida. O sea, estamos haciendo Maipú contra mano a lo que era. Ahora, ante la doble mano, este tramo va a quedar exclusivamente de una mano. El tramo es desde Belgrano hasta Alverde. Exactamente, porque el tramito desde Belgrano hacia Rivadavia queda de doble mano. O sea, todos los días es el mismo problema que los que vienen por Maipú para introducirse hacia la izquierda como para cruzar las vías, se encuentran con un tráfico intenso que viene de frente y genera un problema. Esto, evidentemente, está planificado en la próxima semaforización que haya. Esta es una de las esquinas que hay que semaforizar, ninguna duda. Lo único bueno que tenemos es que del otro lado de las vías, no tenemos calle que corten, entonces tenemos para estacionar, para, digamos, a quedarnos sobre esa mano, más de 150 metros. ¿Cuántos días van a estar los agentes aquí avisándole a la gente sobre este cambio? Porque muchos por ahí no advierten los carteles y como le pasó a este señor, justamente, aquí, justamente, la costumbre y todavía el cartel no está puesto. Claro, ahí están trabajando, justamente, bueno, vamos a estar hasta que veamos que esto ya disminuye, que se hizo costumbre. Te cuento, como anecdóticamente, que la costumbre se hace generalmente bastante más rápido de lo que pensamos, porque recordás cuando tuvimos que cortar Rivadavia. El primer día realmente fue un caos, nos costó muchísimo manejar la situación. Cuando la gente recordó ya que Rivadavia estaba cortada, tomó las alternativas de cruce que teníamos y entonces mejoró muchísimo en esta esquina.